Hola, nuevo estudiante. Mi nombre es Dolly Acuña Iton y seré tu tutor par en la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Acabas de ingresar a la universidad, donde iniciarás una nueva etapa en tu vida. Por ello, durante las vacaciones estaré en contacto contigo, para que puedas aclarar todo tipo de dudas respecto a la UTA y a tu carrera. Además, encontrarás material de apoyo e información relevante en la plataforma de cuba.uta.cl y en el grupo de Facebook que hemos dispuesto para ti. Nuestro objetivo es mantenernos en contacto para que puedas ingresar de la mejor manera posible a tu primer año de vida universitaria. Desde ya, te invitamos a participar en las tutorías que tendrás este año y así, juntos, poder avanzar. Nos vemos y nos leemos. Bienvenido a la Universidad Trapacá.